¡Galicia! ¡Asturias! ¡Atlavia! ¡Para Islasco! La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad, Padeciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla, León, Castilla, La Mancha, Madrid es la mía y me encanta. Islas Baleares, Islas Canarias son comunidades todas de España. Y esta canción no termina sin la ciudad de Ceuta y de Melilla. ¡Galicia! ¡Galicia! Gracias.